Yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah, yeah Ni siquiera comerme de la misma forma En que pensaba comerte yo No preguntes quién yo soy en la calle Mami, eso lo sabe Dios Yeah, ahora me busco la plata, la fama Y en la muñeca el reloj Yeah, como si pudiera darte con ganas Mami, eres una por dos Yeah, no digas que no es verdad Baby, yo te visto de novia En una nota que es única Tomando veneci, fumando marihua Estoy descansando de ese culo animal Si ella está buena, nadie la puede negar Tengo algo pa' darte que indico Pa' que chinguemos y no pueda ni caminar Si quieres comerme de la misma forma En que pensaba comerte yo Yeah, no preguntes quién yo soy en la calle Mami, eso lo sabe Dios Yeah, ahora me busco la plata, la fama Y en la muñeca el reloj Yeah, como si pudiera darte con ganas Mami, eres una por dos Yeah, ella está escuchando The Weeknd Cuando le doy no finge Me llama todo lo finge 50 sombras me pide Y yo la voy a hacer Un pelo erótico La bien maniática ¿Qué quiere que le hagas el pelo? Vamos a fumar caramelo A nada le tiene miedo Un ángel caído del cielo Le gustan los tatuajes ¿Cómo se ven? Pide que no le baje Oh, siento en el miedo Si quieres comerme de la misma forma En que pensaba comerte yo Yeah, no preguntes quién yo soy En la calle, mami, eso lo sabe Dios Ahora me busco la plata, la fama Y en la muñeca el reloj Como si pudiera darte con ganas Mami, eres una por dos Dime si quieres comerme de la misma forma En que pensaba comerte yo Yeah, no preguntes quién yo soy En la calle, mami, eso lo sabe Dios Yeah, ahora me busco la plata, la fama Y en la muñeca el reloj Yeah, como si pudiera darte con ganas Mami, eres una por dos Yeah Mami, eres una por dos Yeah, no preguntes quién yo soy En la calle, mami, eso lo sabe Dios Yeah, ahora me busco la plata, la fama Y en la muñeca el reloj Yeah..